Gil García Padrón saludándoles en el inicio de nuestro programa hoy domingo diez de marzo recordándoles como les dijimos ayer en el programa sabatino que tenemos a el super estreno de Ramón Ayala y los bravos del norte un video que se titula juramos amarnos un tema que se está tocando bastante en las radios a nivel internacional y ocupando primerísimos lugares en las listas de billboard esto y mucho más hoy domingo aquí en el show de Gil García Padrón para todos nuestros televidentes de Azteca América y Mega TV hoy domingo diez de marzo como les habíamos prometido una auténtica primicia musical el nuevo video de Ramón Ayala y los bravos del norte de su nuevo disco compacto que ya está a la venta titulado regresa el rey les presentamos este tema juramos amarnos es una composición de Richard Rosales nuestro saludo se va hasta Corpos Cristi Texas a Freddy Martínez productor de este disco junto con Ramón Ayala y por supuesto a nuestro amigazo Pablo Contreras que nos hizo llegar este video él es el que se encarga de toda la promoción para Freddy Records aquí el estreno de Ramón Ayala y los bravos del norte se titula juramos amarnos juramos amarnos toda la vida y pero aquí me encuentro solo en el mundo el día que te fuiste me destruiste solo queda una carta diciéndome adiós no he podido arrancarte de mi alma aunque escrito es en la carta que ya no me amas tengo la esperanza que regreses o que encuentre una carta pidiendo perdón no he podido arrancarte de mi alma no he podido arrancarte de mi alma Aunque escrito está en la carta que ya no me amas Tengo la esperanza que regreses O que encuentre una carta pidiendo perdón